Nos fuimos hasta Funes, quedábamos charlando con Gastón Medina, nos habló porque es el instructor del Tao Gym, nos contó lo que fue el balance de la Copa Ciudad de Funes. La verdad que seis meses trabajando y la verdad que salió bárbaro, 250 competidores, casi 600 personas que pasaron durante todo el día. La novena Copa Ciudad de Funes, bueno, con invitados y amigos de Provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Así que, nada, muy contentos, se debe notar mi cara, pero la pasamos muy bien, el torneo estuvo lindo, organizado bien. Tuvimos carpas de kinesiología precompetitiva y hay muchas empresas y marcas que se dieron cuenta, digamos, de que el deporte, digamos, muy importante. Bueno, Funes y el crecimiento que tiene, también eso nos ha dado una mano para que lleguemos a buen puerto con este torneo que, bueno, en esta época es muy difícil coordinar, organizar las cosas. Había carpas afuera también, había pantallas porque adentro había cámaras HD para que la gente pudiera ver adentro en el estadio y afuera en pantalla gigante. La idea era que ellos, los que son de Funes, participaran por primera vez en un torneo. Siempre hacemos encuentros deportivos, esto ya era por los puntos. Bien, el balance es muy bueno, no tuvimos ninguna situación en el torneo que sea incómoda, la verdad que fue un ambiente familiar, como siempre, las artes marciales. UGR Campus es un lugar muy lindo, un estacionamiento privado, un lugar muy grande para los chicos, de hecho hay un colegio al lado, así que, nada, muy contentos con lo que salió y el día que veníamos cortando clavos con eso, que realmente nos acompañó, un día increíble. Entonces, no, el balance es muy bueno, de hecho, bueno, hay comentarios de que podría llegarse a ser algo más grande de acá a dos años otra vez, así que vamos a trabajar para, nada, para tratar de tener una fecha de las más importantes de Argentina. Para nosotros, lo más importante del año, lo que tiene que ver... ¿La relación también con las otras instituciones? Sí, la Federación Argentina nos dio un lugar, que eso es muy importante. También la Federación de Taekwondo Adaptado tuvo chicos que participaron, con capacidades diferentes, el Taekwondo tiene una categoría y, bueno, fuimos partícipes de eso, somos los únicos en la provincia de Santa Fe. La verdad que muy contentos con el resultado y con, digamos, los preparativos, lo que uno preparó, llegamos a un puerto con eso, la verdad que contentos y, nada, obviamente que queremos más. También agradeciendo a las marcas, a la empresa de salud, un montón de gente, el gobierno de Funes, por supuesto, que nos facilitaron para poder crecer y hacer cosas de mejor calidad. Lo de tener las pantallas, tener las cámaras adentro para poder ver el lugar, un espacio lindo, muchas carpas donde los chicos, había otras actividades. La verdad que fue un encuentro muy lindo, familiar y, nada, buscando ahora, ya te digo, algo de carácter nacional en Funes, que nos falte algún lugar, digamos, que tenga las dimensiones necesarias para poder hacerlo, pero sí, 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 estamos en búsqueda de eso. La verdad que fue un encuentro muy importante para las artes marciales de la región y de Funes, buscando siempre la mejor calidad y, nada, tratar de seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.